Muchas gracias. Presidenta, es terrible que estemos discutiendo un proyecto que ni siquiera tiene dictámenes, por favor, no sean ridículos. Un proyecto que viola todo el reglamento y la ley del Congreso. Es absurdo la forma en la que están destruyendo el país y las instituciones y en la que están desprestigiando al poder legislativo. Es obvio que lo que están poniendo en consideración no se puede acompañar, no se puede respaldar una aberración jurídica como la que hoy ha sido presentada por Morena en esta comisión permanente. No solamente son irresponsables, sino además son simuladores. Es evidente que quien está en la Cámara de Diputados acusado de violación a menores de edad es un político de Morena. No traten de tapar el sol con un dedo, que además está acusado no por uno, sino por varios menores de edad. No puede ser que aquí vengan a llenarse la boca diciendo transparenten las votaciones, si no es solamente un asunto de transparentar votaciones y además ahí está claro cómo ha votado el pan. Es un tema de cómo pueden ser tan cínicos. Estamos hoy en medio de una de un desorden parlamentario generado por la mayoría en la comisión permanente. Pero quiero hacer un análisis específico del tema que a mí me ha llevado varios días en distintos medios de comunicación argumentando y rogando que hubiera acuerdos políticos para que en esta sesión pudiéramos defender el trabajo de millones de mexicanos. Y es el tema del outsourcing, es el tema de la terciarización. Lo hicieron pésimo. Se los advertí en la comisión de dictamen, se los advertí en el pleno. El tiempo que se requería para echar a andar y para implementar la reforma laboral, por mucho no era el que neciamente el gobierno federal estaba obsesionado por imponer. Hoy estamos metidos en un verdadero problema, estamos metidos en la posibilidad de que tres millones de mexicanos se queden sin la posibilidad de llevar dinero para comer a sus casas. La terciarización o el outsourcing, por supuesto que se tenía que corregir, por supuesto que se tenían que garantizar los derechos laborales de los empleados. Hoy la propuesta que están poniendo a consideración es una vergüenza, son verdaderamente cínicos. ¿Cómo quieren corregir el tema de tres millones de empleados en este país con 30 días? ¿Cómo se atreven? Claro, hablan desde el privilegio, porque el sueldo que hoy tienen ustedes, legisladores de Morena, no los tiene el 99% de los mexicanos que están en la calle queriendo buscar dinero para llevar a casa y poder pagar el súper, la luz, la gasolina que está asquerosamente cara, el pollo, las tortillas. Es increíble de verdad cómo han dejado de pensar en el pueblo. Pues claro, si lo hace su patrón, si López Obrador vive en un palacio, come gratis todos los días, puede llevar a su familia a hospitales privados, pero el 99% de los mexicanos no puede. Y hoy, de manera cínica, están poniendo a consideración uno de los tantos, por cierto, puntos ilegales, una propuesta de 30 días que además ni dictamen tiene, no tienen vergüenza, no tienen mesura, pero sobre todo no tienen empatía con el pueblo. Se los cobrará, estoy absolutamente segura que se los cobrará. Hoy en medio de una pandemia donde claramente la frase de primero los pobres de López Obrador se materializa todos los días, primero los pobres en duplicarlos, primero los pobres estando sin seguridad social, primero los pobres sin la posibilidad de comprar comida para llevar a su casa. Qué lamentable que este gobierno de la cuarta transformación se ha ensañado con los pobres, se ensaña hoy este cuerpo colegiado, termino diputado, no sufra, termino. Este cuerpo colegiado se ensaña hoy con los pobres, no hay dictamen para corregir la aberración del outsourcing y la propuesta, por cierto, en un pésimo trabajo parlamentario no resuelve nada. Qué mal que quieren quedar bien con López Obrador, pero pésimo que le den la espalda a los mexicanos. Muchas gracias, presidenta.